Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Integrando El Salvador es el nuevo proyecto de la Fundación Forever, el cual busca impactar a 50.000 personas bajo nuevos programas que ayuden a los jóvenes a prepararse para su futuro y alejarse de hechos delictivos. Razón por la cual Alejandro Gutmann, junto a su equipo de trabajo en el marco de la Ley de la Cultura de Integración, seleccionó a 40 personas para que puedan convertirse en capacitadores para los jóvenes. Este proyecto cuenta con alrededor de entre 40 y 50 proyectos integradores que se realizan en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en los medios de comunicación, en las alcaldías, etc. Y estos proyectos son llevados a cabo primero por capacitadores, que se han, valga la redundancia, se han capacitado en siete clases virtuales y hoy estamos tomando exámenes a alrededor de 100 personas que se han capacitado en el ADN de la pobreza y la cultura de la integración. Estos capacitadores visitarán alcaldías e instituciones de gobierno, universidades, colonias y barrios y explicarán en qué consisten los más de 50 proyectos que Fundación Forever desarrollará en este nuevo modelo integrador. Los capacitadores tienen la función de capacitar, de explicar de la mejor manera posible la realidad del país, ampliar la conceptualización de la pobreza. ¿Cómo vamos a llevar la exposición? Las personas capacitadas participaron en siete módulos virtuales y dijeron sentirse preparadas para esta nueva experiencia. Los temas que estaban inmersos eran sobre generar energía social, salirse de los moldes, participación comprometida, también estaba integrando El Salvador, porque es un nuevo proyecto de la Fundación Forever. Venimos nosotros y empezamos a trabajar con la juventud y cambiar también ese pensamiento del joven de que no hay oportunidades. Claro que hay. Ahora en día hay muchas oportunidades para salir adelante. Fundación Forever cuenta con más de dos millones de dólares por parte del presupuesto general de la nación para ejecutar una serie de proyectos que beneficien a los salvadoreños. Las 40 personas que resulten seleccionadas en este tipo de capacitaciones iniciarán su jornada de trabajo a finales de marzo del 2021, su principal objetivo es instruir a los jóvenes que la salida de la pobreza es la cultura de la integración. Javier Ponce, Telenoticias 21.